Amigos de Teatro Crítico en Hispanoamérica, estamos en una emisión más de nuestro programa y el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy particular, muy significativo para mí en lo personal y de una importancia muy significativa también para entender la historia, los problemas, las condicionantes políticas y económicas, Hispanoamérica en general, pero muy particularmente de la República de Guatemala, que dicho desde México esto pues es para nosotros una patria hermana, que la sentimos es como una patria hermana de la nación mexicana. Hoy nos acompañan para este programa dos personas, dos invitados que nos llena de de honor tenerlos aquí, nuestro programa como decimos en México se pone de manteles largos porque nos acompañan el día de hoy don Jacobo Árbenz Vilanova y doña Claudia Árbenz. Familiares don Jacobo Árbenz Vilanova, hijo del coronel Jacobo Árbenz Guzmán y doña Claudia Árbenz, nieta del coronel Jacobo Árbenz Guzmán. Siendo así que el programa, el día, el tema que hoy nos convoca es hablar sobre el gobierno y sobre la ideología política de una de las figuras más emblemáticas de Hispanoamérica en su lucha por conquistar la independencia y un modelo económico distinto, que es hablar del coronel Jacobo Árbenz Guzmán, que fue presidente de la república de mil novecientos cincuenta y uno hasta mil novecientos cincuenta y cuatro. Yo me detengo para poder escuchar y presentar y saludarlos. Don Jacobo, doña Claudia, muchas gracias por estar en nuestro programa. Igualmente. Gracias, Oscar, por invitarnos. Muchas gracias. El honor es nuestro. El honor es nuestro. Tengo que decirlo, el contacto fue por una vía muy informal de mi manera, de mi parte, por pasar desde el destino, y doña Claudia Árbenz tuvo la amabilísima consideración de contestarnos ahí en una publicación y pudimos a través de esa vía articular esta entrevista. De suerte que va un agradecimiento a doña Claudia Árbenz, que nos atendió a la primera, y con una consideración y rapidez extraordinaria. Muchas gracias, doña Claudia. Gracias a ustedes. Pues dicho esto, esto será desde luego una entrevista, y simplemente yo quisiera introducir el primer punto, que es solicitarles que nos explicaran, que nos contaran un poco sobre la situación que había en Guatemala antes del gobierno del coronel Árbenz y antes de la revolución del 44. Es decir, que nos contaran un poco ustedes cómo es la situación en Guatemala para los años 40, 30, previo a la aparición del coronel Árbenz en la política guatemalteca, y que bueno, tiene esta característica que prácticamente va a compartir con todos los otros pueblos hispanoamérica de una organización del estado sumamente oligárquica, de una economía dependiente y controlada por los capitales foráneos en nuestra región, parte de nuestra zona, muy particularmente los Estados Unidos, y unas relaciones internacionales también ante esa dependencia económica, pues se traducía también en esa total supeditación de nuestros intereses nacionales a los intereses norteamericanos. Yo me detengo y me gustaría preguntarles en este contexto, en esta Guatemala de los años 40, que luego dará paso a una revolución y al gobierno del coronel Árbenz, que nos contaran un poco, que nos explicaran un poco sobre cuál es la situación de Guatemala, política, económica, para esta, para esta época. Don Jacobo, doña Claudia, los escuchamos. Gracias. Bueno, básicamente quiero, me da mucho gusto y es un gran honor poderme referir y saludar a través de ustedes a nuestros queridos oyentes y a nuestro querido pueblo latinoamericano y donde quiera que sea en el mundo, que busquen la justicia y porque creemos firmemente que los ideales que tenía mi padre, que en paz descanse, eran de siempre de honestidad y de justicia. Nunca, 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 nunca se le ocurrió aprovecharse el prójimo, menospreciar al prójimo y lógicamente que eran ideales muy elevados. Quiero decir, primeramente, yo como cristiano entiendo ahora que las cosas que ocurrían eran todas movidas por circunstancias espirituales, lo más elevado es la única explicación a tanta injusticia en el mundo que ha habido y que hay y por lo tanto ahora entendemos en la familia por qué razón hubo tanta oposición a que hubiera justicia, porque realmente lo que ocurrió en Guatemala es una réplica de lo que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica, muchas injusticias y eso realmente es lamentable, pero es una realidad y por supuesto que a toda acción hay una reacción, es una ley de física inclusive, no podemos decir que bueno, que lo que ocurrió en tal lado es independiente, a todo lo otro, no, 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 todo está concatenado diríamos y en estas circunstancias cuando ocurre una injusticia, viene una rebelión, viene una reacción que fue lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica debido a los intereses económicos mezquinos, 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 de grupos oligárquicos que no entendieron que tenían que plegarse a las circunstancias y al desarrollo económico de los países. Vemos como inclusive en Guatemala justo Rufino Barrios en su perspectiva trató de hacer muchas cosas buenas por Guatemala y lamentablemente bueno, él quería hacerlo por la fuerza inclusive en la unidad de Centroamérica, murió en el intento, este, todos los países de Latinoamérica han tenido un proceso de desarrollo desde el acuerdo de conquista de Latinoamérica por España que fue movida también básicamente por intereses económicos pero también espirituales porque quiero mencionar que España, la reina Isabel Católica en 1512 consideró las demandas de Fray Bartolomé de las casas, de las injusticias que ocurrían en Latinoamérica, de los indígenas, de la expoliación, la explotación y entonces en 1512 en Burgos España decide, se considera tratar a los indígenas como siervos, ella quería que fueran súbditos de la corona, no esclavos, no así los afrodescendientes que eran tratados como esclavos, pero lamentablemente los 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 intereses volvemos la explicación espiritual de los intereses económicos, la avaricia, la ambición de esos grupos que llegaron a conquistar, que tenían propiedades enormes que desarrollar, lo cual desde cierto punto de vista es entendible, tenían que desarrollarlo, pero no basado en injusticias, volvemos, desde la conquista Argentina, hubo abusos, hubo personas buenas, hubo personas malas, como hay, hubo y habrá, estamos entendiendo que en Guatemala, las circunstancias de los años 30, anteriores, digamos, mi padre nació en una familia de un emigrante suizo y una ladina mestiza de Guatemala, de Quisantenango, bueno, y ellos desde un muy principio, un principio, intentaron darle una educación correcta a mi padre, fue desarrollándose adecuadamente desde la infancia, todo lo que todo joven trata de hacer en deporte, jugar fútbol, pero cuando ya le tocó como adolescente ver las injusticias a raíz de la crisis de 1929, que se tuvieron que ir a una finca capitalera, ahí vio el dolor del pueblo de Guatemala, el dolor de los indígenas, el dolor de los mestizos, el dolor de todo ser humano que habían en esas fincas cafetaleras, y entonces eso lo afectó porque él era un hombre muy justo, muy honrado, no esquivaba la vista de la realidad, él no menospreciaba a nadie, y si veía que había una injusticia, no le gustaba, pero bueno, no podía hacer nada hasta que le tocó estudiar en la escuela politécnica, donde se desempeñó con fervor, con honestidad, por sus ideales, llegando a ser abanderado en la escuela politécnica, sargento primero, que era de los pocos que había habido desde la fundación, se desempeñó en todo momento, en todas las áreas, en todo que sea intelectual o disciplinario, evidentemente de primera, este, pero bueno, llega a ser, se gradúa, no van a cuidar presos, y veía el sufrimiento del pueblo guatemala, porque había un dictador, Jorge Ubico, que había tomado el poder a raíz de unas elecciones fraudulentas, aparentemente, y respaldado por Estados Unidos, por supuesto, y este dictador se dedica a expoliar y a presionar al pueblo de Guatemala más humilde para favorecer los intereses de las oligarquías capitaleras, no queremos decir que todos fueran malos, pero se aprovechaban de las circunstancias, y este dictador, Jorge Ubico, sí sabía lo que hacía, él era extremadamente cruel, y propiciaba que hubieran injusticias en todo Guatemala, favoreciendo siempre los intereses de las oligarquías. Había, se fomentó una ley de vagancia, los pobres indígenas que estaban trabajando en una finca hotelera o que viven ahí, eran, estaban sujetos a poder ser matados por el dueño de la propiedad, si, si se comía una, una fruta de un, de una naranja, podían ser muertos, fusilados, y por supuesto, eran circunstancias evidentemente indignantes, eso golpeó, afectó a mi padre, Jacobo Árbez Guzmán, que era un simple militar, que le había tocado en las circunstancias de estudiar en la escuela porque no, militar, porque no tenía otra opción en ese entonces, y cuando él ve esas cosas, se le fue acumulando en su corazón un deseo de justicia, que cuando ya siendo militar, ve las injust, las desigualdades que habían y abusos que habían, este gobernante ubicó dictador durante catorce años, no quería renunciar, sino seguir siempre en el poder, entonces el pueblo de Guatemala, estudiantes, obreros, campesinos, se revelaron y empezaron a manifestar en junio de 1944, por supuesto, eso no le gustaba Jorge Ubico, pero tuvo que, presionado por las circunstancias, presionado por el pueblo, que se reveló en una forma pacífica, en un inicio, tuvo que renunciar y designó a su ayudante o primer designado, un general también, Ponce Valles, y este general sigue la misma tónica, querer seguir aprovechándose de las clases más humildes de Guatemala, inclusive reprimiendo las pocas o muchas manifestaciones que podían hacer o que les permitían hacer de los estudiantes, de todos estos obreros, capesinos, que querían un país mejor, una Guatemala mejor, y llega el momento en que una de esas manifestaciones, manda la, me contaba mi padre, este general despiadado, la caballería, que en esos entonces usaban cansable, y por supuesto reprimieron esta manifestación, y sale muerta una maestra de nombre María Chinchilla, fue el detonante para que el pueblo de Guatemala dijera hasta aquí, un basta, y entonces en ese momento, mi padre, que estaba en el congreso viendo las injusticias y las protestas del pueblo, decide que iba a renunciar, pero se iba a arrancar las medallas que se había ganado legítimamente en la escuela politécnica, en su desempeño como militar, y el amigo de él que era de clase pudiente, de este Jorge Torrio, le dice que no, que mejor completaran, complotaran, entonces se une el sector militar con el sector ya de ciertos sectores ya de clase pudiente, y además de clase humilde, porque se suman también maestros, obreros, campesinos, y militares jóvenes, como Enrique de León, tenientes, capitanes, y que empezaron a complotar, y llega el momento en que mi padre, viendo las circunstancias, entiende que la estructura, la escuela de la milicia guatemalteca, el ejército guatemalteco, habría sido muy difícil hacer como una revolución, en el cual el pueblo podría haber sido masacrado, y entonces decide, él presentarse personalmente, tomando la guardia de honor, que era donde estaban todos los tanques y la artillería pesada, decide que el mejor plan de común acuerdo con nosotros militares jóvenes, y se presenta, y se organiza todo para que los estudiantes, inclusive famosos 14 estudiantes, y pueblo y obreros estudiaran listos, el 20 de octubre, se presenta Jacobo Armen Guzmán, y pero él ya había renunciado previamente, porque era un hombre muy honesto, y había renunciado al ejército para poder complotar, porque no quería que se tomara como una traición al ejército o al pueblo de Guatemala, entonces, pero había guardado sus medallas, había guardado sus uniformes, se presenta a la guardia de honor el 20 de octubre de 1944, en la madrugada, y me contaba mi padre, solo, solo, lógicamente que eso tenía una explicación psicológica, desde el punto de vista que si veían a una persona sola, no iban a tener miedo de que fuera una insurrección o algo, entonces, pero los tanques, me decía mi padre, lo enfocaron en la madrugada, la medianoche del 20 de octubre, y le pregunta a los sargentos de guardia que qué deseaba, y él les dice, bueno, vengo a hablar con el general a cargo de la guardia de honor, que en ese entonces se llamaba Francisco Encarnación de León Corzo, y el sargento le dice, bueno, está bien, y lo llevan a las oficinas de este general que ya estaba durmiendo, por supuesto, y en ese entonces viene, se arregla, se arregla, y se entrevista con Arbens, y se entrevista con Jacob Arbens, y Jacob Arbens le pregunta a este general, sí, aquí estamos, le pregunta este general, Francisco Encarnación de León Corzo, a Jacob Arbens, que qué deseaba, y Jacob Arbens le pregunta, ¿usted está dispuesto a sumarse a la revolución o apoya al gobierno? Entonces, el general le contesta, sí, por supuesto que yo, yo apoyo al gobierno, entonces, en un acto inesperado, psicológicamente, se le tira encima, y le tuerce el brazo, porque él había sido muy fuerte, muy destacado, en toda clase de disciplinas, inclusive en artes marciales de aquel entonces, boxeo, por el cual había hasta noqueado a su profesor, y se fue en todo aspecto, y le toma el brazo, y le tuerce el brazo, y o sea, eso, el coronel Arbens, al general, es correcto, es correcto, o sea, lógicamente, llevaba la misma tónica, porque si hubiera sido un grupo de diez, veinte estudiantes, o obreros, o campesinos, los hubieran, un enfrentamiento, hubiera, exactamente, hubiera sido una masacre, él, viendo esto, se le tira al general, y le quita la pistola, y le dice, sargento, lleves este general preso, y además, abre las puertas a, a, de la guardia de honor, y es entonces, cuando entran estos catorce famosos estudiantes que estaban haciéndose, los que estaban tomando tragos en un bar cercano, entran en los estudiantes, entran los obreros, los campesinos que se habían sumado y organizado, y se inicia la gesta histórica, el veinte de octubre, en Guatemala, con el inicio de un cañoneo, que, eh, se, eh, se propició entre la guardia de honor, y el fuerte San José, y la, el fuerte de Matamoros, que eran los tres fuertes que había en Guatemala, y por supuesto, la artillería pesada estaba en la guardia de honor, pero, lamentablemente, eh, los pocos, eh, oficiales de artillería que estaban en ese entonces, en la guardia de honor, no, eh, estaban tan capacitados, entonces, el cañoneo dura toda la noche de ese veinte de octubre, eh, con cañones, vaga, eh, la, la traducción, la, la anotación de que eran cañones de setenta y cinco milímetros de los que había usado, eh, Francia en la primera guerra mundial, entonces, pasan toda la noche en cañoneo con nosotros fuertes, pero en la madrugada del 20 de octubre, mi padre ve a un amigo que había sido compañero de la escuela politecnia, que había ido a estudiar artillería Francia, Salomón Pinto, y le dice Salomón, y lo llevaban preso, ¿por qué te llevan preso? No, no, pues yo estaba aquí de guardia y me llevan preso, ay no, pero no querés estar con nosotros claro, le digo, yo me sumo, y se sumó y dirigió la artillería triangulando todo de forma tal, que entonces hubo unos de 75 milímetros, se entran por una ventanita ultra pequeña que había en la Santa Bárbara del Fuerte de San José, y hace que explote por los aires todo el Fuerte de San José con todas las municiones que había adentro que ellos tenían, y esa fue tan grande la explosión, que está documentada inclusive en periódicos, de los cuales, por cierto, mi hija ha tenido a bien guardar, y hay copias que se pueden sacar, en el cual Guatemala ve la explosión del Fuerte de la Guardia de San José, y esto hace un impacto psicológico en el general Francisco Ponce Baides, y entonces se inicia la negociación entre Ponce Baides, Jacobo Armas, que ya se suma con los civiles, sobre todo este, su, Jorge Toriello, y ya el otro militar que habían sumado, que era Arana, el coronel Arana, y entonces... Hay paréntesis, que Arana luego se sublegará contra el gobierno del doctor Arevalo, por ejemplo. Ah, sí, sí, pues que ese es, ese es, harina otro costal, decimos allá en Guate. Pero entonces... ¿Qué le parece si realizamos aquí un pequeño corte para pasar de lleno, para que nos comente algo doña Claudia Arvens, y pasar de lleno ya a desarrollar esto justo que nos está contando sobre la revolución de octubre? Doña Claudia, usted, retomando esta situación, digamos, ¿qué es lo que orilla a lo que ahora don Jacobo nos contaba, de esta sublevación cívico-militar? ¿Cuál es la situación de Guatemala, un poco el papel de la United States Company, por ejemplo, en el control de la propiedad en Guatemala en ese momento? ¿Cuál es la situación de la Guatemala de esa hora? Y bueno, en completar lo que usted nos quiera comentar. Ok. Bueno, como lo comentó mi padre, ¿verdad? Era una situación bastante apremiante porque ya después de los 14 años de estar ubico en el gobierno, este, la gente estaba cansada, agobiada de los abusos, ¿verdad? De este dictador. Este, obviamente, este dictador había hecho, este, este dictador y el anterior había hecho contratos lesivos contra el Estado de Guatemala, contratos que no beneficiaban a Guatemala y a raíz de todo esto, ¿verdad? Le habían dado la tierra en concesión por 99 o 100 años sin usufructuar nada a Guatemala. Entonces, este, y sin pagar los impuestos correspondientes. Obviamente, a raíz de, digamos, de, 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 de la caída del gobierno de de Huico, empezó la Junta Revolucionaria a hacer reformas profundas, estructurales, de fondo y de forma, que cambiaron la constitución, le dieron el voto a la mujer, eran reformas que para el año 44 eran, este, muy modernas, eh, tanto que la Universidad de la UNAM, ¿verdad? Este, dijo que la, era, era la mejor constitución de Latinoamérica para el momento. Por el trato a los indígenas. Por el trato a los indígenas y todos los beneficios, este, que estaban, este, todas las reformas sociales que estaban proveyendo para el, para el gobierno de Guatemala, inclusive, la Junta Revolucionaria, eh, viajó a Washington DC a entrevistarse con, con Roosevelt y su señora esposa y fueron reconocidas la Junta Revolucionaria y, digamos, hasta condecoraron a mi abuelo en esa ocasión. Correcto, está documentado. Está documentado y tengo las condecoraciones. Este, eh, eh, a raíz de todo esto, digamos, creo que Guatemala vio un nuevo despertar, una nueva esperanza, eh, en Guatemala se vieron vientos de cambio, eh, eh, esto benefició muchísimo a Guatemala y a raíz de esto, este, pues, pues sí, ¿verdad? Empezó el descontento en la United Street Company, puesto que ellos llamar, en lugar de entronarse en el poder, la Junta Revolucionaria llamó a elecciones, al llamar a elecciones, este, respetando la democracia, eh, eh, quedó el, el, el señor presidente Juan José Arevalo y las reformas sociales que empezó Juan José Arevalo tampoco le gustaron a la United Street Company, en la que mi abuelo desempeñaba el papel de ministro de la defensa y Arana de ministro de armas. Eh, a raíz de todo esto, eh, el tema es que ya la United Street Company cuando le pusieron el, el ICCS, cuando le, que es el Instituto, eh, de seguro, guatemalteco de seguro social, era una copia del de Costa Rica, ellos se inspiraron en el, el, en la caja costarricense del seguro social de Costa Rica, llamaron a Barabona Streber para que les ayudara a poner el, el, el Instituto de Seguro Social en Guatemala y, este, mi abuelo, en su, en su labor como ministro de defensa, de tu, cuarenta y ocho intentos de golpe de estado. No sé qué clase de trabajo es ese, en seis años. Sí, esos, 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 ante los periodos presidenciales en Guatemala, constaban de seis años. Y, bueno, mi, mi abuelo, este, se, se comportó leal, honesto, y a, a, a su comandante en jefe, el, el, el señor Arevalo, y entre, entre todas estas cosas, ¿verdad? Eh, 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 la United Street Company no estaba contenta con estas reformas sociales en favor de los trabajadores, en favor de los campesinos, y desde ahí empezó el descontento de, de United Street Company y de Estados Unidos, porque en un libro que a mí me gusta mucho mencionar, que es, eh, un libro que hizo la, la CIA, que se llama PD Success, en este libro es el resumen de los archivos desclasificados de la CIA, en estos, el, ellos, eh, recuerdan que Estados Unidos, con el descontento del gobierno de Arevalo, ellos le prohíben la importación de armas a Guatemala, desde el año 48, o sea, ya desde el gobierno de Arevalo, ya había una hostilidad del gobierno de Estados Unidos, por las reformas que estaba tomando Guatemala, eh, para su país, para su progreso, eh, básicamente esto es lo que pienso de, de, de la revolución y del veinte de octubre. Claro, bueno, tremendo, muchas gracias, doña Claudia, eh, pues, eh, volvemos con, 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 con Jacobo, eh, digamos, en este momento, eh, con esta situación que, que usted nos exponía, se, se me escucha bien, sí. Es que se nos fue la imagen, no sé, algo le pasó a mi computadora, pero. A ver, si quiere, lo, lo, si quieren, lo arreglamos tantito, no hay problema, eso se puede cortar ahí, eh, para que no, porque luego es raro, ¿no? No ver la, la, la figura. No se preocupe. No, no pasa nada. No, no, no los puedo ver. Eh, no sé, como que cuando me salió una alarma ahí, entonces. Pero si ellos no ven, no hay problema, entonces. Yo los veo, yo los veo. No. Nada más ve aquí esta, esta lucecita aquí. Ok. Ahí en la cámara. Ok. Perfecto. Pero el, el, de audio se me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Pero igual, sí, si quieren ahí intentar para, para, porque luego siento que es un poco extraño, pero bueno, si nos escuchan no hay problema, ¿verdad? Nosotros no faltemos, o puedo conectarme del celular. Tengo trece de batería, si no me conecto en el celular. No, mire, siquiera aquí, porque es muy buena su imagen, y como se graba, entonces, se ve muy, con mucha claridad su, 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 su imagen. Bueno, pues, seguimos, que se, imagínese que es de una entrevista de radio. Sí, no hay problema, por nosotros está ok. Muy bien. Nos contaba ahora, don, don Jacobo Árez de Villanova, del papel que tuvo Jacobo Árez Guzmán, que tuvo el coronel, en, en este proceso revolucionario de la revolución de octubre del cuarenta y cuatro, que saca al gobierno de Ubico, al que deja luego Ubico, y bueno, se quedó ahí usted, don Jacobo, con lo que ahora nos completaba doña Claudia, ¿qué más podríamos decir de la participación de Jacobo Árez Guzmán en este movimiento revolucionario de octubre? Pues, bueno, en esta acción, pues, militar, lo que nos decía con el, el, que estalla este arsenal, y bueno, son acciones significativas en términos militares, vamos, que fue, no fue, que fue cruento el, 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 la situación, ¿no? ¿Cuál fue el otro, el papel también de, de, de Jacobo Árez en ese proceso revolucionario? ¿Qué hora nos contaba? Bueno, eh, para clarificar un poquito, Axel, me gustaría saber cuál es, digamos, básicamente el interés y, puramente, digamos, desde el punto de vista, enfoque militar o enfoque ideológico o... Mire, ¿qué le parece a los militares ideológico? Eso, eso, eso me gusta, eso me gusta. Bueno, 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 este, vea, militarmente hablando, él era militar, por supuesto, yo considero que, increíblemente, no es por exaltar la figura de mi padre, que no lo tengo que hacer yo, sino ya la historia lo hizo y le hará cada vez más justicia, porque la verdad tiene que salir a la luz, creemos firmemente a la familia, y siempre basados en que Dios respalda la justicia. En Latinoamérica, y aún en el mundo, que yo sepa, no ha habido un caso igual como el de Jacobo Árez Guzmán, que tomó un fuerte solo, entró como si fuera un caballo de Troya solo, que no fueron varios, sino fue solo, con un valor increíble, a toda prueba, y solo podía ser respaldado por la honestidad que había en su corazón, que lo impulsaba a hacer lo mejor por su pueblo, sufrido, que él había visto cuando andaba cuidando a los presos, cuando vio el sufrimiento del pueblo en las fincas cafetaderas, que se había acumulado en su corazón ese deseo de justicia, ese deseo como lo tuvieron los grandes de Latinoamérica, como Simón Bolívar, y como todos los demás que han soñado con una gran Latinoamérica. Pero Jacobo Árez Guzmán tenía planificado desde el punto de vista militar, entrando él solo a tomar el control, lo cual hizo y lo logró. Se abren las puertas de la Guardia General y se inicia desde el punto de vista militar un cañoneo, que no habría sido fructífero, sino hubiera sido por este otro compañero militar, que era capitán, creo, que había estudiado en la Escuela Nacional de Guerre de Francia, y entonces se triangulaba muy bien, digamos, fue un aspecto técnico el cañoneo, con lo cual se logra el impactar la Santa Bárbara del Fuerte de San José. Eso militarmente hablando es, se puede decir, una victoria técnica, y entonces Guatemala se ve beneficiada, y entonces, pues por supuesto que se le abren las puertas de la Guardia de Honor al pueblo, a los obreros, a los campesinos que estaban preparados y así habían organizado, se inicia también una pequeña resistencia, pero realmente ya no hubo necesidad de mayor enfrentamiento ni derramamiento de sangre, debido a que este general Ponce Valdes se vio compelido a renunciar debido a la presión psicológica de haber sido derrotado su ejército, militarmente hablando, en el cañoneo que se hizo ese 20 de octubre, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, ya hay un aspecto psicológico que favorece un desarrollo de una revolución que no era comunista, una revolución ideológicamente hablando, no era un deseo de transformación desde el punto de vista comunista. Ahora, sí creemos, los que hemos estudiado un poquito, que toda sociedad humana ha pasado por, desde el comunismo primitivo, después esclavitud, después el feudalismo, capitalismo, muchos países han llegado al socialismo y han tenido que retroceder, como fue el caso de Rusia y China, para poder seguir superándose a un sistema capitalista, en el cual llegaban momentos, si es que se aplica lo que decía Carlos Marx, podrán ser, estos países imperialistas, proceder y cargar a un sistema de común acuerdo con toda la sociedad, en el cual ya la repartición sea cada vez más equitativa y justa. El asunto es que, volviendo al tema, esta revolución era una revolución democrática, como ya la misma UNAM, perdón, USAC de Guatemala lo ha considerado, pero tenía un intrínseco valor de honestidad, de justicia, había sumado Jorge Antonio, que representaba a muchos empresarios de Guatemala, y eso tienen que saberlo, no había odio, rencor dentro de estos empresarios, el pueblo se sumó, y llegando a ser un ejemplo, inclusive, para Latinoamérica, esa revolución, y los posteriores cambios que hubo en la constitución de Guatemala, que el artículo 90, el 91, que mencionaban cosas justas para el pueblo de Guatemala, y esto fue muy apreciado, tanto que, bueno, reiteramos que la UNAM de México llegó a considerarla, esa constitución como la más avanzada de Latinoamérica, ¿verdad? Hacemos énfasis, porque es un modelo que hubiera sido ejemplar, habría de haber seguido ese proceso democrático, pero como decía mi hija Claudia, ya desde ese entonces, la UNAM había amenazado sus intereses mezquinos, porque se les habían dado tierras para ser cultivadas, que ellos no habían sabido apreciar, no pagaban impuestos, y habían injusticias, seguían con ese proceso de injusticias en el campo, desde el punto de vista de derechos humanos, por supuesto que está ya cada vez más saliendo a la luz, había un grave trato hacia el ser humano en esos entonces, y la UNAM estaba consciente de eso, no les interesaba, y tanto que mientras fue presidente, gracias a Dios que pudo Juan José Arevalo ser presidente, debido a ese proceso revolucionario democrático de Guatemala, entonces Juan José Arevalo estaba consciente que había una oposición, pero tenía un ministro de la defensa que era Jacob Arme Guzmán, que le detuvo 48 intentos de golpe de Estado, porque así me lo contó mi padre, mi padre descanse, que sería incapaz de mentir, y claro, documentados por los muchos historiadores, solo son 24 intentos de golpe de Estado, pero bueno, que sean 24, 48, había una oposición tremenda, que solo gracias a Dios por mi padre, y los pocos o muchos oficiales honestos que lo apoyaban, porque inclusive en 1948 hay intentos de este coronel Arán, que se llenó de ínfulas, que creyó que podía llegar a ser un revolucionario a su propio beneficio, movido seguramente por intereses mezquinos de los sectores oligárquicos, que seguramente quisieron hacer un retroceso en la historia del proceso histórico de Guatemala, y democrático, y entonces se inicia, este coronel provoca un levantamiento que se hace en la Guardia de Honor, precisamente en ese entonces, organizado por este coronel Traidor, y hay un enfrentamiento entre Jacob Armes y Arana, durante cuatro días los tanques llegan a querer tomar el Palacio Presidencial, y Jacob Armen Guzmán acantonado, perterchado en el Palacio Nacional, con unos pocos leales militares y guardaespaldas que estaban con él, repelían con granadas los tanques, eso es una anécdota que yo cuento, porque mi padre me decía que lógicamente cualquier militar sabe que una granada no le hace nada a un tanque, pero ellos se impactaron psicológicamente, entonces estas granadas lograron disuadir, porque mi padre, con esos pocos militares que tenían que no respaldaban, no tenían cañones, no tenían otra cosa con que defenderse, durante cuatro días fue una lucha terrible, por supuesto mi padre no durmió, y todos los demás militares, y noche combatiendo, se logró controlar este proceso, debido a que ya los militares leales se dieron cuenta que podían triunfar, y los leales pues retrocedieron. Posteriormente este coronel Arana, en un proceso de desquiciado, de desesperado, trató de capturar unas armas que habían sido aparentemente de la región caribe, que estaban en el Morrón, en Guatemala, y como él iba con sus guardaespaldas y otros militares, y mi padre se entera, y el presidente Arevalo comisiona a mi padre que lo vaya a detener, debido a que ya tenía el permiso del Congreso, no fue antojadizo, fue totalmente apegado a la ley, y entonces armes fiel siempre a la institución democrática, que era ya el pueblo de Guatemala, dirigido por Juan José Arevalo, el presidente Juan José Arevalo, detienen a este coronel Arana, en el puente del Morrón, y ahí se inicia una resistencia de los guardaespaldas de este coronel Arana, lo cual provoca, lógicamente, una reacción, un tiroteo, y sale muerto Arana, y sus guardaespaldas, un tal chino blanco que le decían, y sus choferes, y el asunto es que esto provoca, por supuesto, una reacción dentro de ciertos sectores del ejército, que fue lo que precisamente ocasionó estos enfrentamientos internos. Esto es nada más un ejemplo de que como a toda acción hay una reacción, como mezquinamente muchos sectores de Guatemala, oligárquicos, buscaron que militar se podía plegar a ellos para seguir con sus prebendas injustas de expoliación y opresión del pueblo de Guatemala, que sufría terribles consecuencias de miles y cientos de años de la conquista. No se había visto ningún interés por respetar los intereses del pueblo. Bueno, en esas circunstancias, Armes estaba planificando ya cómo hacer para iniciar un proceso de desarrollo que beneficiara a Guatemala. Pero cuando digo Guatemala, me refiero a lo que pensaba mi padre, en su corazón era beneficiar al pueblo en general, incluidos sectores empresariales, sectores obreros, campesinos. Y esto no fue antojadizo, fue planificado, porque si hubiera querido hacer una revolución comunista, lo habría podido hacer. Si hubiera querido hacer algo antojadizo también, pero se planificó un proceso democrático, desarrollo del pueblo de Guatemala. Iniciando consultas con los sectores de izquierda. Don Jacobo, ¿qué le parece si podemos aquí hacer un corte para pasar luego ya al gobierno propiamente del coronel? ¿Qué le parece si hacemos aquí este corte? Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No ha vuelto la imagen, ¿verdad? No sé si estamos viendo para allá, pero ahí estamos. No, se ven ustedes muy bien. Muy bien. Pues ahora, digamos, para que nuestra audiencia, que bueno, no pueda no sonarle tanto todo este proceso en Guatemala, bueno, lo que ahora nos decía Don Jacobo era, esa junta revolucionaria, esta revolución, finalmente desemboca en una nueva constitución para Guatemala y en unas elecciones nuevas. Elecciones en las que llega el doctor Juan José Arevalo, un hombre muy instruido, que él había sido profesor universitario en Argentina. Y yo quisiera preguntarle en ese sentido a Claudia, digamos que nos contara, bueno, Matiz, en ese gobierno del doctor Arevalo, el coronel Arbenz funge como ministro de la defensa, y es precisamente lo que ahora nos contaba Don Jacobo, de tener que enfrentar todos intentos ya sonadas de todos los grupos coaligados en contra de los planes de reforma social, de reforma nacional, que había emprendido el doctor Arevalo. Imagínense, 24, 48 intentos de Estado, bueno, esa demuestra la coalición de intereses frente al proceso nacional revolucionario que estaba en Guatemala, y particularmente con esa insurrección de Arana. Ahora, yo le quisiera preguntar a usted, doña Claudia, un poco que nos contara sobre los hechos, los acontecimientos, la obra de gobierno de Juan José Arevalo, y cómo participa el coronel Arbenz, aunado a lo que ahora nos decía Don Jacobo, en ese gobierno de Arevalo. ¿Cuál es la obra de Arevalo, doña Claudia, en este proceso? La obra de Arevalo es bastante significante porque él se enfocó en la parte social. Sí, con permiso. Está cerrado aquí, te entrego. Creo que está cerrado. Ah, no, está abierto, perdón. Sí, bueno, primero la esposa de Don Juan José Arevalo se enfocó mucho en las guarderías en Guatemala. Ella inauguró varios orfanatorios a los que ella apoyaba, que de hecho después en el proceso se los hereda a mi abuela, doña Elisa Martínez de Arevalo. Ella se enfocó mucho en los niños y en este tipo de orfanatorios y lugares para darle de comer a los niños por las grandes necesidades que habían en esa época. Arevalo también se enfocó, al ser profesor él de profesión, se enfocó mucho en las escuelas y abrió varias escuelas tipo federación. hizo como 4.000 o 5.000 escuelas, una barbaridad, que él, su sueño era anular, abolir el analfabetismo tan grande que había en Guatemala. Yo siempre me baso en un libro de un español que se llama Jesús García Ñoveros. Es un libro que se llama Jacobo Arden. Ah, mire, si lo puede mostrar ahí a su cámara para que lo vea nuestra audiencia. Perfecto. Muchas gracias, doña Claudia. Este libro me gusta mucho porque es un libro muy escueto, pero es un libro de 150 hojas. En este libro, el señor Jesús García Ñoveros, él hace en este un recuento muy específico del gobierno de Arevalo y se enfoca en números. Me gusta mucho porque él hizo dos libros. Este, que es como una pequeña biografía de Jacobo Arden y otro libro que se llama La Reforma Agraria de Jacobo Arden, que ya sí es como de 300 hojas. Y es este libro. El mismo autor, doña Claudia, de este libro. ¿Nos podría repetir el nombre para nuestra audiencia? No tenía registrado ese en particular, el libro de La Reforma Agraria. Es de los años 80 y ahorita no tengo aquí el libro, pero es este mismo, es un español, creo que es profesor de la Universidad de Salamanca, no estoy muy seguro. Ah, mire, y el nombre es... Jesús María García Ñoveros. Jesús María Ñoveros. Para nuestra audiencia, hay esta referencia interesante y que además este mismo autor tiene uno sobre la reforma agraria. Y ya vamos para allá. Específicamente la reforma agraria de Arden, se llama. Disculpa la interrupción, doña Claudia. No, no, para servirles. Me gusta mucho porque se enfoca mucho en estadísticas y números y en estos dos libros, en este específicamente, habla muy escuetamente del periodo de Arevalo, pero dice, más que todo, nos informa y nos ubica en el periodo, en tiempo y espacio de cómo encontró Arevalo el país cuando él gobernó y las cifras son exorbitantes, ¿verdad? Entre empobreza, en analfabetismo, en injusticia social, este, y habla, en este libro habla específicamente de Arevalo, de cómo él se enfocó en la parte social, en escuelas, en el Instituto Guatemala, de Seguro Social, que está hasta la fecha. Creo que todos esos avances de la revolución y estas reformas de estos periodos presidenciales fueron los que marcaron una democracia palpable en Guatemala después de tantos dictadores, injusticias que han existido, por eso los historiadores le resumen como la era democrática, la primavera democrática de Guatemala. exacto, este periodo de diez años en los que participó mi abuelo desde la revolución, yo lo defino como desde la revolución, digamos, que él participó como representante de la junta de gobierno en el triunvirato y después como ministro de la defensa y después como presidente en el que fungió solamente tres años, tres meses y quince días debido, ¿verdad? a la invasión norteamericana apoyado por la oligarquía y la iglesia católica. Lamentablemente mi abuelo en este periodo de tres años, tres meses y quince días hizo reformas contundentes, digamos, cualquier persona que pueda dominar la economía, el ABC de la economía sabe que poner un país en producción, ¿verdad? Es poner un país en acción. Mi abuelo se preparó para ser presidente, él, inclusive tengo en mis registros porque también tengo todo el archivo personal de mi abuelo, también con cinco mil documentos, encontró un historiador uruguayo, Roberto García Ferraira, del cual también ha hecho muchos libros sobre mi abuelo muy interesantes, él encontró las facturas de los libros que mi abuelo compraba en el año cincuenta, antes de, cuando estaba en la campaña. Cuando estaba en campaña. Cuando estaba en campaña, él ya estaba preparándose para ser presidente y me dice, mira, qué interesante tu abuelo, tu abuelo no le dejaba nada al aire, me dice, él se preparaba para lo que iba a hacer y le digo, por supuesto, era un militar estratega, le dije. mi abuelo era la gente ve los militares como que todos son malos y la gente no entiende, sí, porque, o sea, en su mayoría de veces. Y por la experiencia reciente de Guatemala, normal pensar eso, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Y también, exacto, pero, digamos, mi abuelo era un militar con una conciencia social, ¿verdad? Y con valores morales y éticos, y le puedo agregar que hasta cristianos, porque era el amor al prójimo lo que él tenía, ¿verdad? Entonces, creo que él nunca gobernó para un cierto sector, inclusive, o que digan, ay, solo se abocó a los más necesitados, sino que él quiso gobernar para todo el país de Guatemala, porque lo que no entendieron una vez discutiendo con mi padre y analizando, que nos gusta analizar mucho la obra de mi abuelo, y recibimos periodistas, historiadores, y llegamos a conclusiones que no entendieron, los empresarios no entendieron que ellos también se iban a ver beneficiados, porque a él, a mi abuelo, bueno, no solo con la reforma agraria tan cuestionada, que creo que ni la entienden a la fecha, ni la leyeron. Efectivamente. Este, que por cierto, la tengo en esta página para los que quieran instruirse y entender lo que es la reforma agraria y qué implicaba con números y porcentajes, la reforma agraria no es, fue el punto detonante, digamos, para su derrocamiento, pero en realidad, mi abuelo, al hacer la competencia al tren que era de la United Street Company, al hacer la carretera al Atlántico desde la ciudad de Guatemala hasta el puerto Santo Tomás de Castilla, al hacer este tipo de obras, él estaba propiciando la importación y exportación para Guatemala, en el cual podía ir tanto un campesino con su burrito, con su carreta, con su caballito, a hacer exportaciones así como los grandes cafetaleros o los grandes empresarios de cemento, de cervezas o de pollo, de lo que tú quieras, hacer grandes exportaciones, entonces, creo que mi abuelo quería beneficiar a todo el pueblo guatemalteco, no solo gobernó para un sector, igualmente con lo hizo con la hidroeléctrica Jurún Marinalá, él vio la necesidad de querer hacer una hidroeléctrica para proveer al país de la energía, inclusive para los industriales y empresarios, entonces, creo que eso fue muy mal interpretado y parte de la estrategia, digamos, de la United Street Company y de la CIA, ¿verdad? Fue derrocar a Arbenz con mentiras, con falsedades, con falacias para justificar la barbarie que estaban cometiendo no solo sobre Arbenz y su familia, sino sobre todo el pueblo guatemalteco, que las consecuencias de lo que sucedió en el 54 están palpables hasta la fecha, eso es lo que todavía no han entendido, la polarización la usurpación de la soberanía y de la democracia de Guatemala son palpables hasta la fecha, entonces, creo que o no entendieron o fueron tan egoístas y mezquinos de no querer reconocer el beneficio que iban a hacer las reformas del gobierno de Arbenz para todos los sectores del pueblo de Guatemala. Totalmente, totalmente, doña Claudia. Bueno, ahora mire, pues simplemente glosar lo que usted decía con mucha importancia, esta cuestión de la proyección económica y del proyecto económico que tenía el coronel, ahora nos da una nota bibliográfica a razón de que del autor que usted nos comentaba de Añoveros ubicaba el que usted nos mostró de Jacobo Arbenz pero nos dice nuestro amigo Iván Álvarez que es quien nos ayuda a grabar el programa que puede consultarse en internet como tesis doctoral de Añoveros y ya por título Estructura Agraria y Poder Político en Guatemala la reforma agraria de Arbenz y que está disponible y que la publicó la Universidad Complutense de Madrid nos da el dato nuestro amigo Iván Álvarez que es historiador propiamente que nos ayuda ahora a grabar el programa pues justo en esta en esta etapa de nuestro programa estábamos ahora hablando de la obra política del gobierno que precede al al coronel Arbenz que es el del doctor Areva estamos en este lapso y ahora nos habíamos saltado a una de las propuestas y medidas de gobierno más importantes y más relevantes en la presidencia del coronel Arbenz que fue la reforma agraria y ahora doña Claudia nos presentaba bueno bibliografía porque tampoco hay mucha es verdad por el intento de olvido que se con toda intención que se ha hecho sobre esta etapa y ahora doña Claudia nos irá a mostrar esta cuestión bibliográfica sobre la reforma agraria le escuchamos doña Claudia gracias muy amable este libro me gusta mucho de referencia porque habla sobre la reforma agraria de Arbenz en Guatemala es del mismo autor que les mencioné anteriormente de don Jesús García Ñoveros me gusta mucho este libro este sí es más explícito y mucho más amplio pues con estadísticas y números él especifica cuál fue el objetivo y de la creación de la reforma agraria y cuál era el propósito del gobierno de Arbenz enfocarse en una reforma agraria tan necesaria que necesitaba Guatemala debido a las decisiones que había tomado este los dictadores anteriores y en materia de tierra y en materia económica no el gobierno de Arevalos se enfocó siento yo más que en la parte social de Guatemala y esa parte en seis años pues las reformas de un país tan atrasado como estaba Guatemala en el 44 para esa época verdad no es en un periodo que se pueden resolver todos los problemas tan graves que venía arrastrando Guatemala no de años de décadas verdad de atraso entonces a raíz de todos los cambios que hizo el doctor Arevalo los que más recuerdo siempre son casi que se enfocó en las escuelas tipo federación para erradicar el analfabetismo y en el Instituto Guatemala de Seguro Social que está hasta la fecha beneficiando muchos guatemaltecos este pienso que lo que usted mencionaba casi no hay muchos libros en los que rescaten este tipo de información que es tan valiosa puesto que es parte de nuestra historia es parte de la historia digo de Latinoamérica o mundial en la que uno puede ver este tipo porcentajes por ese este tipo de libros nos ilustran más a fondo cómo qué fue lo que verdaderamente sucedió cuáles eran los objetivos de estos de estos gobiernos este la reforma agraria de Arvins como se lo mencionaba anteriormente pienso que no era sólo para beneficiar a un cierto sector de la población como fue mal interpretado verdad no sé si fue en ignorancia en misquindad o cuál fue su objetivo primordial lo que sí siento fue que que no entendieron que no entendieron que se trataba de poner un país en producción que no entendieron que se trataba de de poner un país en marcha que no que se trataba de que digamos que desde el pequeño agricultor hasta los grandes empresarios verdad pudieran este desarrollar sus tierras obviamente respetando el código de trabajo respetando los derechos humanos de los trabajadores que antes eran abusados por los oligarcas empresarios y y cafetaleros de por el feudalismo o semi feudalismo que estaba en el 44 a raíz de todo esto creo que que no entendieron porque he conversado mucho con historiadores periodistas políticos que me dicen que mi abuelo era un gran visionario fue un gran visionario que quería llevar a guatemala a ser un país de primer mundo quería hacer de guatemala un país desarrollado quería hacer de guatemala un país ejemplo en latinoamérica en el que verdad mediante reformas pacíficas y económicas sacar a su país ignorante verdad y rezagado lamentablemente en todas las áreas pienso que mi abuelo se preparó para ser un reformador mi abuela me contaba que cuando eran jovencitos de novios mi abuela le dijo que quieres ser tú en la vida y él le dijo quiero ser un reformador patojo de 22 años jovencito que le dijo eso yo dije que muchacho de ahora de 21 22 años dice que quiere ser un gran reformador lo que menos se imaginaban era que él tenía verdad sueños grandes para su patria como lo mencionó mi padre él le afectaba mucho emocionalmente cuando él se graduó de la politécnica y lo mandaban a cuidar presos creo que era San Juan de Zacatepeque que a él lo enviaban a a supervisar a los presos y las torturas y la forma tan infrahumana como trataban a las personas creo que eso le caló en su mente en su corazón las injusticias y las barbaridades verdad a diferencia de mi abuela que viniendo de una familia oligarca salvadoreña una de las catalogada de las 14 familias más millonarias del Salvador tenía una conciencia social impresionante ella decía siempre es que esto no es justo tiene que haber igualdad para todos entonces creo que eso fue la amalgama que hubo entre ambos el bien en común que ellos querían que fue lo que los diferenció de muchos políticos verdaderamente no querían llegar a enriquecerse verdaderamente no querían verdaderamente querían ser de Guatemala un país diferente creo que eso en eso se enfocó básicamente el gobierno de Arbenz porque si usted observa como les comentaba las reformas que él hizo son visionarias quién se iba a imaginar que un coronel en el 51 en Guatemala iba a tener la capacidad ideológica de querer sacar a su país de ese atraso o sea me imagino que él sentía esa frustración de ver a su país atrasado de ver que las personas son grandes los guatemaltecos son personas que quieren salir adelante un país pujante y ver hasta la fecha cómo se polarizó el país a raíz digamos de esa intervención norteamericana muy lamentable siempre lo digo y lo menciono pienso y siento que Estados Unidos está en una deuda moral y económica con la familia Arbenz y con Guatemala por la intervención a nuestra soberanía a nuestra democracia y a raíz de esto hasta la fecha Guatemala se encuentra sumergida en una polarización que no que no que no que no ve la luz del día es frustrante vivir fuera de Guatemala y yo poder observar que en lugar de ir hacia adelante van hacia atrás de ver cómo van cambiando gobierno con gobierno y ver una corrupción rampante que está enquistada en una mafia que tiene cooptado los tres poderes del Estado de ver cómo a la fecha Guatemala se encuentra desde mi perspectiva estancada y ver esto que fue a raíz de lo que sucedió con mi abuelo a raíz de eso a los seis años comenzó la guerrilla en Guatemala y de ver los gobiernos subsiguientes ver gobiernos que no tenían la capacidad o la visión de querer sacar a Guatemala de ese subdesarrollo de ver cómo sólo están para beneficiar unos pequeños sectores y de ver cómo sigue atrasado el país es lamentable tener que hablar en febrero 2022 que Guatemala sigue en estas condiciones que que sumerge a los guatemaltecos en esta no sé no sé como están como entrampados digo yo como y me duele me duele porque yo me siento totalmente identificada digamos obviamente con la región pero sobre todo con Guatemala por 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 lo que soñó mis abuelos porque siempre incluyo a mi abuela en este tema verdad porque mi abuela mi abuela siempre estuvo de la mano con mi abuelo apoyándola mi abuela fue una de las mujeres que participó en la revolución del 44 recuérdenos para nuestra audiencia doña Claudia el nombre de la señora Vilanova de su abuela para nuestra audiencia gracias mi abuela su nombre era María Cristina Vilanova Castro de Arvens como ella se presentaba verdad porque era de madre guatemalteca y padre salvadoreño entonces ella también tenía cierta afinidad con Guatemala puesto que su madre era guatemalteca verdad descendiente de españoles decía ella doña María Dolores Castro Arrechea era la madre de mi abuela descendiente de una señora Josefa Cáceres de Urruela me contaba mi abuela en la historia y en un libro que también ella plasmó sus memorias se llama mi esposo el presidente Arvens el libro que hizo la universidad de de San Carlos es un también para mi gusto es un libro muy escueto en el que ella cuenta básicamente de dónde venía y cómo vivió ella la revolución cómo fue ser esposa de ministro de la defensa y también como esposa de un presidente en el que ella estuvo presente en todas las decisiones que tomaba mi abuelo se consultaban consultaban libros consultaban amistades incluso por eso a ellos los catalogaban de comunistas izquierdistas y todos estos ataques de la oposición debido a que mi abuelo pensaba que en una democracia tiene que haber una amplitud de pensamiento digamos qué piensas tú de la derecha qué piensas tú de la izquierda tú que eres más centro ¿verdad? entonces ellos en su casa propia personal ellos hacían reuniones invitaban a todos los grandes pensadores amistades en los que decían qué podemos hacer por Guatemala qué pasos pueden ser podemos dar para desarrollar a Guatemala de una forma más avanzada y esto siempre fue mal interpretado como que él se reunía para digamos para 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 querer hacer un país comunista porque tomaba siempre en cuenta la izquierda y siempre y permitió el desarrollo del partido comunista en Guatemala era el partido guatemalteco del trabajo no el PGT bajo esas siglas exactamente él llegó con el partido guatemalteco del trabajo y él nunca se afilió a un partido político comunista ni estando en la presidencia ni estando en el exilio entonces verdad son ataques absurdos irrisorios que que siempre le han achacado para justificar digamos las obras que hizo Arbenz porque son tan mezquinos que a la fecha pasan por la carretera al Atlántico que inclusive en el gobierno de 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 Álvaro Colón nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno de Guatemala le bautizaron la carretera al Atlántico carretera Jacobo Arbenz Guzmán entonces a mí me causa muchísima gracia que tanto de izquierda como de derecha tienen que pasar por esa carretera y llegar al puerto Santo Tomás de Castilla también verdad labor de mi abuelo obra de mi abuelo y y lo usan izquierda derecha niños grandes adultos que entonces ahí es donde yo llego y y es 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 donde yo siempre pienso mi abuelo siempre gobernó para todos los sectores entonces una visión una visión general de la nación sobre todo un desarrollo de las fuerzas productivas nos decía hace un momento ya Claudia que el que el coronel Arbenz ya en los años 50 hace un momento en la entrevista previo a su candidatura y que llegara en el año 52 tenía un estaba planificando y tenía en su biblioteca obras sobre la situación económica y social de Guatemala es decir la planificación de la obra del gobierno ¿no? ajá es conversando con un historiador uruguayo Roberto García Ferraira él me dijo Claudia él está él hizo un libro hizo varios libros sobre mi abuelo en uno de los libros él vino aquí fue el último que le hizo la entrevista a mi abuelo antes de fallecer él se puso a revisar todos los archivos personales de mi abuelo y en los archivos personales de mi abuelo interesante donde encontró todas las facturas donde estaban los libros que había comprado mi abuelo en el 50 en el año 50 me decía desde 49 al 50 mi abuelo estaba comprando libros basados en economía en infraestructura de caminos o sea él ya tenía como una percepción de que quería desarrollar en Guatemala entonces me dijo mira que interesante tu abuelo me dice al ser militar era un hombre disciplinado metódico me dice y no dejaba nada al aire me dice él se preparaba para 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 todos sus proyectos y lo que quería desarrollar incluyendo a Guatemala me dijo yo y cómo sabes eso y me va me va sacando del propio archivo las facturas y me enseñó wow le dije y esto me dice mira la fecha mira los títulos de los libros que compró tu abuelo y mira los montos como doscientos quetzales de la época cuando el dólar estaba uno a uno con el quetzal con el dólar entonces me dice mira él se estaba preparando ya comprando libros informándose y buscando llegar a la presidencia para desarrollar a Guatemala y hacer un país de primer mundo y yo wow eso lo convierte para mí primero mi héroe segundo este o sea porque son cosas personales para ustedes es historia pero para mí es mi abuelo ¿verdad? claro 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 aunque no llegué a conocerlo ¿verdad? usted ya no llegó a conocerlo ¿verdad doña Claudia? mi abuelo falleció el 27 de enero del 71 y yo nací en abril del 72 estaba en proyecto pareciera pero no había nacido bueno este sí varios historiadores y todo hemos analizado en la familia que murió en circunstancias muy trágicas porque él murió en México precisamente él vivía en Ciudad Satélite ¿verdad? en Ciudad Satélite sí, sí, sí más o menos cerca de donde yo ahora me encuentro por cierto ¿ah, de verdad? sí, sí, sí y la hija vivía en Puebla que ya se había casado y mis dos primas son mexicanas por cierto vaya mía y resulta sí entonces a raíz de todo esto cuando falleció mi abuelo me gusta mencionar que el acta de defunción dice que fue por sumersión y con quemaduras de tercer grado en la piel entonces decían que ahora si él murió ahogado es muy extraño que una persona que iba a tomar un baño en una tina muera ahogado pero también con quemaduras de tercer grado si tú te vas a tomar una ducha no vas a a poner el agua tan caliente que te va a quemar ¿verdad? entonces le han atribuido una sin fin de barbaridades que tomaba en exceso que quién sabe qué pasó lo cual son barbaridades porque como lo muestra el informe de defunción no tenía en su cuerpo tóxicos de ningún tipo ni alcohol ni pastillas ni nada y sucedieron cosas digamos testimoniales que mi prima mi tía la hija de ella la hermana de mi padre Leonora Arbenz la segunda hija de él que cuando la servidora doméstica la llamó porque mi abuelo no respondía a la puerta y empezaron a ver que salía agua del bajo de la habitación de él entonces de Puebla se fue a estudiar satélite mi tía a buscar a tocarle ¿verdad? y le dijo forcemos la puerta y donde forzaron la puerta estaba ahogado mi abuelo y una de las ventanas había sido forzadas entonces además que mi abuelo era una persona muy metódica en su personalidad ¿verdad? durante toda su vida era una persona hiper ordenada hiper porque o sea desde que yo te puedo mostrar el archivo de él de cómo estaba clasificado tengo cartas personales de mi papá de cuando vivieron con ese espíritu militar en el fondo ¿verdad? que siempre se conserva eso es lo que lo caracteriza a él durante toda su vida durante toda su personalidad su disciplina es impresionante digamos y entonces tengo cartas también que eran de mi padre donde ellos escribían correspondencia entre Suiza y México que mi papá estaba estudiando en México y resulta que era súper interesante porque entre esas cartas le dice Vito te dejo Vito es mi papá porque se llama Jacobito Jacobito le escribía mi abuelo Vito te dejo las llaves de mi archivo por favor si lo vas a utilizar lo abrís lo volvés a cerrar y me dejas la llave en tal lugar wow hasta esas instrucciones le daba claras y específicamente ¿verdad? este en un en cartas entonces él era una persona muy muy ordenada y entonces eso eso lo caracterizó durante toda su vida y uno de los datos súper interesantes de él es que cuando mi tía entró en ese baño encontró la ropa de mi abuelo en el baño distribuida tirada y jamás mi abuelo con su orden ¿verdad? quitarse la toalla en el piso zapatos tirados camisa pantalón todo lo que él utilizaba en el cuarto de baño cuando entró mi tía estaba como desordenado ¿verdad? entonces mi tía me contaba esas cosas me decía a mi padre no me da perdón que le haya interrumpido para nuestra audiencia lo que nos dice ahora de las ventanas forzadas eso es un dato estaba como los tornillos sueltos y la como que lo trataron de volver a poner y mi tía era brillante mi tía fue estudió ingeniería química en Cuba era una mujer brillante hija de don Jacob ¿verdad? muy inteligente muy detallista y ella personalmente me contaban esas cosas me dice a mi papá se lo tronó la CIA me decía yo ¿tú crees? le decía yo entonces ella empezaba a contarme me dice o fue la CIA o me dice fue el ejército guatemalteco porque después conversando también con este historiador García García Ferreira 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 el uruguayo otra paréntesis perdón que le interrumpa es el mismo autor que tiene un libro sobre la CIA y el golpe de estado Arbenz ¿verdad? sí para nuestra audiencia ese dato sí se llama sí varios pero el que más me gusta es la CIA y el exilio de Arbenz de este caballero de este periodista muy bueno este él él es investigativo y él se fue a México y me dijo mira Claudia no me quieren dar en relaciones exteriores información tú me puedes enviar una carta autorizándome para que como nieta de Garbenz para que me den los documentos y yo claro con mucho gusto y él fue a relaciones exteriores y encontró documentos en el que en el 70 mi abuelo estaba tramitando volver a Guatemala entonces este él me dijo mira no 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 tenemos pruebas contundentes que puedan respaldar esta teoría pero 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 verdad sabiendo los grandes enemigos que tenía Arbenz porque cabe mencionar que de los de los políticos que yo leo o estudio es de los pocos que la CIA lo ha seguido 17 años de exilio a él y a todo el núcleo familiar o sea verdad suena extraño verdad que que la CIA se empecinara en seguir a un a un expresidente guatemalteco alrededor del mundo presionar a los gobiernos para que no no le permitieran dar trabajo exilio no le permitieran desarrollarse de ninguna forma él quería ver si le daban lo dejaban trabajar si podía ser profesor si él podía y no le permitían absolutamente nada entonces es increíble que la CIA siguiera 17 años de exilio a mi abuelo lo hostigaran lo molestaran lo vigilaran es impresionante verdad entonces este lo torturaron psicológicamente digamos este mi abuela me contaba que hasta en Uruguay organizaba la CIA manifestaciones en frente de la propiedad de ellos para hostigarlos psicológicamente la CIA en eso es experta sabe cómo debilitar a sus opositores verdad a mi papá lo vigilaban de niño de 10 años y en los informes policiales se decían impresiona cómo el joven Arbenz maneja dinero para cuetes yo hombre estaba usted ahí preparando alguna bomba don Jacobo una bomba nuclear hasta 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 Estados Unidos un niño de 9 10 años entonces son unas unas barbaridades tan absurdas y ridículas después este mismo Roberto García tuvo acceso a archivos policiales de Suiza y y las menciona muchos en este libro y los 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 enviamos a traducir él me envió algunos de los archivos porque estaban en alemán y los enviamos a traducir y de cómo la CIA presionaba al gobierno suizo para que vigilar a Arbenz y entonces se ve ahí todo el informe Arbenz salió por su su correspondencia la señora de Arbenz salió una cita en el dentista el joven Arbenz salió a clases de matemáticas en ¿cómo se llamaba? Lecol Lecol de Lozán decía entonces son cosas tan absurdas que yo digo si los gringos se hubieran en lo que gastan sus impuestos en vigilar es increíble el nivel de corrupción y de ridiculeza al que llegó el gobierno norteamericano la técnica sistemática de acoso al coronel Arbenz y a la familia llegando a este punto doña Claudia quisiera yo ahora vamos que ese digamos fue nuestro primer programa a reserva de otros que vamos a tener para estallarnos rápidamente y para encuadrar a nuestra audiencia bueno hemos llegado hasta ahora ya hablamos de la revolución de 44 del gobierno de Arevalo y brevemente si usted me lo permite ahora con estos con esta exposición que usted nos daba de la obra de gobierno del coronel Arbenz y donde subrayamos el papel de la reforma agraria pero usted dice algo muy importante que me permito ahora intervenir rápidamente para subrayar a nuestra audiencia no era una reforma agraria pensada simplemente en una posición o en un plan de distribución anárquica o de colectivización general sino tenía como sustento como orientación el detonar las fuerzas productivas de Guatemala y la perspectiva global era que eso diera paso a poder industrializar en función de los recursos de Guatemala al país es decir esto es muy importante como una tesis de política económica la reforma agraria para aumentar su productividad como paso para la industrialización de Guatemala en la medida de los recursos que tenía eso es muy importante claro y viene a argumentar lo que usted nos decía de la perspectiva global que tenía el coronel en cuanto al pensar la economía política a escala nacional no solamente de unas partes sino a escala nacional y desde luego pues con atención muy relevante a la parte de la cuestión social que nuestros pueblos es algo acuciante y necesario además quería subrayar eso doña Claudia otra cosa de las políticas económicas de mi abuelo no está en los libros y no entiendo por qué pero lo encontré en la hemeroteca de mi abuelo encontré bueno primero cuando entró el movimiento liberación al derrocamiento les entraron a casa presidencial y les robaron absolutamente todo desde los muebles cosas personales con decoraciones o sea fueron ultrajados hasta su máxima expresión verdad les robaron entró la muchedumbre y les robaron cosas personales fue algo catastrófico verdad pero como le mencionaba gracias a esa hemeroteca he logrado ir entendiendo muchas cosas unas de las condecoraciones de mi abuelo quedaron en la casa privada de ellos que era Pomona en la ciudad de Guatemala y en las condecoraciones un día me puse a verlas y tenía condecoraciones de México tenía condecoraciones de el águila o algo así creo que se llama la máxima la máxima condecoración de México estaba la condecoración de Brasil Ecuador Argentina Haití bueno eran las Estados Unidos condecorado en dos oportunidades por cierto perdón que le interrumpa la de Argentina se la habrá dado el general Perón por la época no o sea cuadraría por eso se la habrá dado el general Perón se la dio el general Perón exactamente ellos le dedicaron tengo dos fotografías que están dedicadas del general Perón y de Vita Perón a mi abuela eso increíble o sea mire eso es muy importante para nosotros es decir había un vínculo entre el general Perón y el coronel claro eso es muy importante subrayarlo para nuestra audiencia entonces esto yo lo he ido verdad recabando información porque bueno es tanta la información que siempre la hablábamos con mi abuela con mi tía Leonora con mi papá y todos siempre verdad ellos nos trataban de explicar la gran labor que hizo mi abuela mis abuelos por Guatemala pero siempre se escapan detalles que son súper importantes y entonces yo me puse a analizar todas las condecoraciones de mi abuelo como menciona mi señor padre me llama sobremanera la atención que Estados Unidos lo condecoró en dos ocasiones primero cuando fue parte de la junta revolucionaria y después como ministro de la defensa entonces y lo absurdo es que después lo derroca entonces es como como absurdo y le dieron la máxima condecoración que se le da a un militar se llama la legión del mérito se llama esta condecoración norteamericana la norteamericana la norteamericana la legión de la ley en dos ocasiones se la entregaron a Jacobo Arbenz y analizando todo esto me puse a ver todas las condecoraciones entonces busqué en la fecha en que pusieron las condecoraciones que con el que mi abuelo estaba buscando conexiones con Latinoamérica ¿verdad? con Argentina y con todos estos países y yo dije pero ¿por qué está haciendo esto mi abuelo? y después encontré en los periódicos de esa época ¿verdad? encontré que mi abuelo había hecho un tratado de libre comercio con El Salvador con Ecuador y con Argentina entonces este no están los libros no sé por qué no sé por qué no lo resaltan cuando es algo buscando relaciones bilaterales para buscar ¿verdad? el beneficio de nuestros pueblos buscarla el beneficio económico global que tanto hemos mencionado es el buscaba esa y en el ámbito de Hispanoamérica además ¿no? exactamente exactamente entonces eso no lo he encontrado en los libros y digamos cuando he hablado con profesores de la USAC tengo un amigo en la USAC que es profesor se llama Aldo Bonilla y le dije ¿tú sabías que mi abuelo había hecho esto? él es profesor de relaciones internacionales en la USAC y me dice me gusta mucho la labor de tu abuelo y me encantaría me dijo este resaltar en mis alumnos para que exista esa conciencia patriótica y nacionalista de que hubo un presidente que verdaderamente fue a Guatemala que luchó por sus ideales y por el beneficio de todos los guatemaltecos y entonces yo le comenté ¿tú sabías que mi abuelo había hecho estos tratados de libre comercio con Ecuador Salvador y Argentina? me dice no tenía ni idea entonces siento que hay muchas cosas que ni siquiera han investigado a fondo de todas las labores que hizo inclusive también encontré labores de mi abuela de cómo ella trataba de promover la cultura el arte y los estudios donó millones de becas ella un músico un gran maestro de música de Guatemala Igor Sarmientos y su hijo lleva el mismo nombre él lo conocí aquí en Costa Rica que vino a dar una presentación y me reuní con él y me dice ¿tú sabías que tu abuelo fue el que le dio la beca a mi padre para que fuera a estudiar a Europa y que fuera el gran músico que es? yo no, no sabía y también se la dio otro pintor que se llama Elma Rojas que es un gran pintor guatemalteco fue, ya falleció y entonces yo ni siquiera sabía de todos esos esfuerzos que ellos hacían digamos para desarrollar en todos los ámbitos a Guatemala y yo decía wow ¿a qué hora descansaban este par? porque luego como pareja uno se encargaba de unas cosas otros de otras mi abuela me contaba que de su propio bolsillo hizo una gran donación para regalar un piano para la orquesta sinfónica de Guatemala ella organizaba como a la hija mayor Arabella le gustaba el ballet ella trataba de desarrollar todas esas áreas arte, escultura y historia después encontré también que mi abuelo había desarrollado no solo siempre le resaltan la carretera al Atlántico pero eso no solamente fue hizo varios caminos me encontré en estos periódicos que que había hecho la carretera de San Lucas a la antigua la había pavimentado él y él la inauguró había hecho un montón de carreteras por Zamalá y por no sé dónde entonces yo decía solo le han enmarcado ciertas labores y en realidad hizo muchísimas cosas más como parte de la infraestructura para desarrollar este este política económica exacto si me lo permite quisiera ahora preguntarle a a a a don Jacobo Arbenz que está aquí también con nosotros sobre si tiene recuerdos que le haya contado el coronel sobre su etapa de gobierno particularmente sobre su etapa de gobierno recuerda usted algo don Jacobo en ese sentido se acuerda cuando estaban peleando los tractorcitos y usted le contó su papá le contó porque usted usted estaba era muy muy pequeño cuando el gobierno de Arbenz correcto y ya más adelante el coronel le llevaba a contar algo sobre su etapa de gobierno los retos que enfrentó los planes que tenía recuerda algo de ello don Jacobo bueno vea Axel por supuesto hay muchas cosas que se podrían hablar hay una limitante que era que mi padre era muy muy humilde muy sencillo muchas veces él mismo se no se valoraba realmente la obra grandiosa que había tratado hacer en Guatemala y si ya en el exilio me contaba mi padre la oposición que hubo verdad terrible era todo todo lo bueno quiero mencionar que siendo yo niño en Guatemala no pude cursar mis estudios de de kindergarten primaria porque hubo varios intentos de secuestro hacia mi persona verdad y entonces bueno mi padre me tenía prácticamente recluido a resguardos sabiendo que había una gran oposición que había mucha maldad pero son por supuesto anécdotas que muestran la oposición a todo lo bueno verdad una de las cosas que impacta desde el punto de vista económico y hay que mencionar es que cuando mi padre se reunía en su casa con con asesores o amigos de izquierda y derecha del PAR del PGT se analizó un una cosa muy importante que debe hacer todo país es hacer una proyección macroeconómica eso es y dentro de ese contexto vean ustedes que tan avanzados estaban los estudios y la complementación con los sectores democráticos en ese entonces estamos hablando del 48 49 ya inicios casi de la campaña política Víctor Manuel Gutiérrez estaba en el lado izquierdo del PGT estaba José Manuel Fortuny estaban varios de izquierda estaban los del PAR y aún había unos cuantos empresarios que estaban conscientes de esta gran labor que se estaba haciendo por Guatemala y que se iba a poder hacer pero hay que enfocar en algo muy muy importante mi padre que era un hombre muy honesto y muy correcto le preguntaba a los líderes del PGT vean en Rusia la Unión Soviética perdón en ese entonces era Unión Soviética ahora es Rusia en la Unión Soviética ustedes como partido izquierda consideran que ese es el objetivo que se podría hacer en Guatemala los interpelaba y ellos le decían no don Jacobo coronel consideramos humildemente que el proceso debe ser paulatino pasando del paudalismo al capitalismo y no saltarse tapas del desarrollo de la humanidad esto era muy importante y es porque inclusive la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que había escogido el camino del comunismo a raíz de la revolución de octubre de 1917 con Vladimir Yelich Nenning y eso va para todos los sectores de ultra izquierda que creen que es muy fácil hacer las cosas y realmente en ese entonces se analizó que si se pasaba de una etapa feudal a una comunista o socialista iba a traer graves consecuencias para la población que era lo que se trataba de beneficiar pero eso cualquiera diría bueno es una teoría que resulta ser que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve como tal en 1989 con Mijail Gorbachov que tuvo que echar marcha atrás del proceso socialista ya comunista en el que estaban durante varias decenas de años y no tenían ninguna oposición para haber seguido pero si se dieron cuenta que se habían saltado etapas y ese análisis lo hizo Jacobo Álvarez con los líderes del partido de izquierda que no procedía a hacer lo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dieron cuenta después de 1989 con Miguel Gorbachov y no solo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS sino China que después de la muerte Mao Zedong con Deng Xiaoping se dieron cuenta que tenían que proceder a un inicio de proceso capitalista que se habían saltado y lograron desarrollar el pueblo de China a un nivel increíble que vemos hoy en día que es ya una de las mayores potencias junto con Estados Unidos y la Unión Soviética perdón Rusia y entonces ese proceso esos procesos que se dieron en estos cambios de rutina de comunismo o socialismo eso se analizó desde 1948 49 con los líderes de izquierda y por eso es que claramente Jacob Warner propiciaba un desarrollo capitalista en equidad sin discriminación de que fueran empresas inclusive internacionales y pues como decía en su discurso de toma de posesión siempre y cuando respetaran las leyes nacionales y hay que analizar que lo que propiciaba la reforma agraria era en realidad un mercado interno eso y eso es elemental básico desde el punto de vista económico en mismo hay premios Nobel como Joseph Stiglitz y varios que han hecho énfasis de que hay que desarrollar los países para crear un mercado interno que fue precisamente lo que quería Jacob Warner pero entonces uno diría bueno ¿por qué tanta oposición que Estados Unidos inclusive en ese libro que salió de la confesión de la agencia central de inteligencia en el 1994 si no me equivoco a raíz de la presión de los periódicos del pueblo de Estados Unidos la agencia central de inteligencia abre sus archivos y ahí se nota que ellos entendían perfectamente que Arbes no era ningún comunista y eso es clave para entender que no había un problema de tipo de tipo ideológico si no era básicamente un problema mezquino por el cual Estados Unidos que había sido dirigido por grandes gobernantes como Franklin Delano Roosevelt cayó en manos de gobernantes que siguieron las pautas de de relaciones digamos difíciles de entender con la United States Company por las cuales los hermanos Dolce Alan Dolce y John Foster Dolce que era secretario y Alan Dolce director de la CIA propiciaron una intervención en Guatemala país democrático del cual habían condecorado a su presidente curiosamente entre comillas fue inexplicable entre comillas sabiendo que detrás de todo eso hay un interés mezquino de avaricia de ambición de una empresa que después fue condenada en 1957 en los propios Estados Unidos por monopolista por lo cual tuvieron que ir vendiendo propiedades y llegó a llegar a la quiebra la United company de 60 tabacos de la gran flota blanca que transportaban el banano y de infinidad de tierras en todos los países centroamericanos prácticamente entonces entendemos que fue ni más ni menos la intervención de Estados Unidos moviendo a la mayor potencia del mundo con una aún hacia hacer injusticias a un pequeño país centroamericano que no tenía ni siquiera aviación para defenderse cuando lo invadieron y mandaron a los Estados Unidos sus aviones P-47 con expertos ni veteranos de la segunda guerra mundial uno de ellos Jerry Delar que escribió un libro como confesando todos sus progresas entre comillas bombardeando Guatemala con lo cual ir presionando al ejército Guatemala que lo que lo traicionara a Arden por cierto hay un libro que habla de de los aviones que intervinieron en Guatemala que se llama es es un poco sesgado su juicio pero este libro habla del aspecto técnico de la aviación que bombardeó Guatemala pero entonces caemos en anécdotas y en análisis macroeconómico eso que realmente realmente Guatemala habría sido otra pero no solo Guatemala Centroamérica Latinoamérica habrían tenido un proceso de desarrollo concatenado inclusive como propiciaba el difunto presidente John F. Kennedy que fue asesinado curiosamente entre comillas por propiciar la alianza para el progreso de los pocos presidentes estadounidenses que han propiciado algo así sin embargo todo quedó en veremos lógicamente la relación de Estados Unidos siempre ha sido muy difícil con Latinoamérica por los intereses mezquinos diría yo porque a Estados Unidos les servía que hubiera un mercado interno en Latinoamérica para poder exportar sus productos industriales y Latinoamérica también les servía poder exportar sus productos agrícolas y todo cosa que China entendió muy bien y hoy está haciendo contratos con casi los grandes países de Latinoamérica entonces lamentablemente vemos que inclusive muchos países de Latinoamérica tuvieron que caer en extremos de izquierda por a raíz de esa reacción viendo las injusticias que hicieron en Guatemala la misma agencia central enigencia en este libro de PIVISU6 dicen que consideran que no habría sido lo mismo Che Guevara estuvo en Guatemala y vio las injusticias claro cuando conoció a Río Pidel Castro en México precisamente se pusieron de acuerdo para hacer algo en Cuba ya conociendo que el enemigo era Estados Unidos no por el pueblo de Estados Unidos sino por las grandes corporaciones que bloqueaban el desarrollo de los países latinoamericanos entre ellos Cuba y por eso sucedió bueno lo que ya conocemos el proceso que hay en Cuba y los intentos inclusive de invasión de Cuba que hubo en el 60 y el 61 con Valleco Chinos la crisis de los misiles de Cuba en las cuales casi que llega el mundo a una tercera guerra mundial y ahí estaba usted ¿verdad? ahí estaba yo ahí estaba mi papá estaban exiliados en Cuba habíamos llegado yo llegué en el 60 y fui a alfabetizar con la brigada con Rao Benítez estuve involucrado ya cuando iban en bailos gringos humildemente me fui apunté para ir a vender mi instituto de estudios eso es histórico don Jacobo hombre pero qué anécdotas sí sí terribles 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 pero sobre todo humildemente siempre hemos querido hacer lo correcto lo justo así nos enseñó mi padre y hemos tratado de enseñarle a todos mis hijos a los nietos de mi padre y en ese proceso estamos cosa difícil en estos tiempos educar ¿verdad? a la juventud es verdad es verdad don Jacobo y entonces bueno no sé básicamente anécdotas hay muchas sí la ideología concreta era el desarrollo de Guatemala honestamente correctamente a raíz de la invasión de Estados Unidos se hizo una acción injusta y cosa curiosa a toda acción volvemos a la tercera ley de Newton hay una reacción y entonces vemos cómo se hizo el proceso de Cuba están los gobiernos de izquierda que hay en 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 Latinoamérica pero basados básicamente en una reacción a las injusticias que ha hecho Estados Unidos entonces sí hay muchos países que han sabido rectificar y modificar sus destinos pero sí hay que hacer mención también que en los años posteriores al 60 70 hubo un plan que se llamaba el plan Cóndor para impedir que los países de Latinoamérica buscaran la la vía de izquierda tan es así que Salvador Allende fue traicionado por su ejército y bombardeado su el palacio de la moneda por la aviación chilena y y en Brasil también es otro caso patente pero lo mismo igual pero igual de bombardeo entonces es un plan concatenado organizado orquestado por Estados Unidos que se ha opuesto al desarrollo inexplicablemente porque volvemos y repetimos esto lo hubiera beneficiado a Estados Unidos desde el punto de vista económico y ellos que tanto hablan de que defendían su industria y sus sus gobiernos pues en realidad no hay una explicación lógica a eso la única explicación es desde el punto de vista espiritual que hay avaricia ambición en estas grandes corporaciones que lamentablemente hoy en día vemos como estas grandes corporaciones hoy en día volvemos están incidiendo en la política mundial y por cierto hay que mencionar que de los mayores negocios del mundo de la venta de armas de Estados Unidos en Pakistán en Irán en todos lados entonces la venta de armas ha sido una de las grandes fuentes de Estados Unidos lo cual ha creado inestabilidades tensiones internacionales vemos como estamos hoy en día a nivel mundial y entonces en Guatemala volvemos repetimos fue de los pocos países que iniciaron un proceso democrático y que lamentablemente fue reprimido por las fuerzas oscurantistas de Estados Unidos quiero mencionar que hubo sí empresarios que entendieron el proceso pero no fue suficiente el ejército traicionó está documentado inclusive que la propia agencia central de inteligencia de este libro Pibis es en la página 143 decían quedaríamos por tener un arma en esa hora y esa es claro cuando se les desata el problema de la guerrilla tan fuerte es muy relevante para encuadrarlo para nuestro auditorio o sea vean porque lo que nos está diciendo ahora don Jacobo es que los norteamericanos ni siquiera valoraron la importancia de estas vías nacionalistas y patrióticas que ni siquiera se ligaban a la Unión Soviética incluso se apartaban o con lo que nos acaba de decir don Jacobo que a su vez el coronel les decía no creo que ese es el camino y acabaron tajantemente contra todas nuestras vertientes nacionalistas y patrióticas y es Yau Goulart y es Perón Getulio Vargas y Omar Torrijos también probablemente lo matan en Panamá o sea es tremendo en este punto don Jacobo pues doña Claudia quisiéramos ir cerrando perfilando el cierre de este primer programa bueno convocando para el segundo para hablar de la etapa del derrocamiento un poco más a detalle en plan personal recuerdo que hay una entrevista está por ahí que le hacen a don Jacobo donde bueno él ya tiene algún recuerdo me parece del bombardeo y de la situación tan crítica en los años en el momento del derrocamiento del coronel y bueno los años de exilio pero nos parece una etapa tan rica que no quisiéramos agotarle en 15 o 20 minutos sino dedicarle un programa entero a esa etapa también con la repatriación de los restos del coronel en los años 94 me parece en los años ya 90 que se vuelve una movilización popular que rompe los protocolos pensados y gran sectores de organizaciones populares llevan al coronel hasta su última morada yo en este punto simplemente quisiera digamos resumir lo que hemos visto de cara a nuestra audiencia y hacer el siguiente programa que le pediré a ustedes pues nos pudieran acompañar yo al respecto pues simplemente quisiera para nuestra audiencia leer de las palabras mismas del del coronel Arbenz su discurso de toma de posesión donde él con toda claridad expone tanto lo que doña Claudia como don Jacobo nos acaban de perfilar ¿no? un capitalismo de base nacional ¿no? exacto y si me permite voy a leerlo su discurso de toma de posesión en donde dice nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes a convertir de nuestro país de una nación dependiente y de una economía semicolonial en un país económicamente independiente convertir a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal son esas categorías el coronel en un país moderno y capitalista eso es fundamental y hacer porque esa transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo y me permito leer el último párrafo para yo no abusar del tiempo y dice para alcanzar nuestros fines debemos entonces llegar a producir en mayor proporción posible los alimentos la ropa los materiales de construcción los artículos domésticos y los medicamentos que consume la gran mayoría del pueblo pero no queremos quedarnos ahí ambicionamos patrióticamente llegar a producir la mayor proporción posible de los artículos que actualmente importamos y sentar las bases de una producción futura de combustibles de energía eléctrica la hidroeléctrica aquí se engloba lo que decía doña Claudia de la hidroeléctrica productos metalúrgicos y herramientas y cierro esta política económica pues se orientará como es fácilmente apreciable a producir lo que consumimos a exportar los excedentes y a buscar nuevas fuentes de divisas ampliar y diversificar la producción y atraer a Guatemala la maquinaria equipo y herramientas necesarias para impulsar nuestro desarrollo en las mejores condiciones posibles a efectos de que los ingresos de la gran mayoría del pueblo no dependan de las actividades relacionadas con nuestro comercio exterior sino aquellas que tienen por objeto predominantemente satisfacer las necesidades del consumo interno aquí dice la necesidad de la economía nacional del capital guatemalteco y subsidiariamente también del capital extranjero y cierro el programa industrial y en general todo el desarrollo económico de Guatemala no podrá ser jamás una realidad mientras subsistan las actuales condiciones de servidumbre en el campo y de producción a personal en la ciudad yo me creo que en estos partes de este discurso de su toma de posesión se ve con toda claridad su orientación ideológica el plan gobierno y a lo que decía Jacobo que quiero subrayar si bien han llegado ya en nuestra época contemporánea en Hispanoamérica gobiernos de izquierda o que se han relacionado así me parece se han omitido esta parte del desarrollo industrial hay que destruir la riqueza claro que sí pero olvidan el desarrollo industrial entonces esta ideología esta vertiente ideológica de Jacobo Arbenz es no solamente ver a la economía en sus partes y clases que la componen sino en visión general de la economía política nacional y eso es lo que prácticamente nada tiene aquí está López Obrador y tampoco piensa en eso en esa perspectiva industrial que tenía por ejemplo el coronel y eso es riquísimo como experiencia histórica y como elección de historia para el desarrollo de nuestros países y pensar en nuevos programas yo les pediría a don Jacobo y a doña Claudia un comentario final con una conclusión general de esta parte del programa sobre la obra de gobierno sobre la juventud de Jacobo Arbenz en fin lo que ustedes nos quieran ofrecer de conclusión y pues tener otra emisión Duján Cobo empezamos con usted nos quisiera dar alguna conclusión general en esos minutos restantes con mucho gusto Axel con mucho gusto es sumamente agradable para mí poder haber tenido esta entrevista por una razón muy sencilla porque esto puede llegar al prójimo yo como cristiano entiendo y creyente en Dios creo en el prójimo y creo que ahí está llegando el momento en que los países de Latinoamérica tienen que entender que es por medio de programas honestos patrióticos como el que hizo Guatemala que es un ejemplo a seguir que dadas las circunstancias que han ido cambiando en las relaciones internacionales que habría un desarrollo más equitativo quiero decir que Jacobo Arbenz no deseaba un capitalismo salvaje como muchos lo han mencionado sino un capitalismo honesto patriótico que propiciaba la justicia y además el desarrollo de la reforma agraria propiciaba también cooperativas y sobre todo creo yo que es vigente eso para los países de Latinoamérica las cooperativas no es tipo de Rusia de la Unión Soviética sino cooperativas modernas como las de Kimbush de Israel que ha salido adelante y cooperativas en las cuales el Estado y las fuerzas productivas puedan coincidir para desarrollar bienes materiales bienes y servicios para el bienestar de nuestros queridos pueblos de Latinoamérica y donde quiera que sea en el mundo que se aplique y que así lo deseen y por eso creo que está vigente está vigente la ideología la programación que tenía Jacob Arbiz Guzmán en los años 50 muchos no lo creerían pero si se pueden analizar verán que sí es aplicable y sea en México sea en Venezuela sea en Brasil sea en Chile Uruguay o donde sea así es que por el sueño de Simón Bolívar la gran Latinoamérica espero que podamos coincidir luchar pacíficamente todos los latinoamericanos y dándole gracias a nuestros queridos amigos de España también y toda Latinoamérica podemos ser una gran Colombia la de Latinoamérica un gran un saludo para todos nuestros queridos compatriotas y demás latinoamericanos que nos escuchan y iberoamericanos que nos escucharán y muchas bendiciones para toda Latinoamérica e iberoamerica y a usted muchísimas gracias Axel y a Iván que ha sido muy amable y muy gentil en colaborar con nosotros que Dios los bendiga muchas gracias ¿qué conclusión nos haría usted? bueno primero agradecerles el tiempo de tomarnos en cuenta para para saber las las perspectivas de familiares históricas de la familia Arbenz muy agradecidos y bueno ya discutimos varios de los periodos de Arbenz y en lo que hay una frase que me gusta mucho de mi abuelo que que dice un país sin caminos es un país anímico entonces él él quería ser ingeniero de caminos era su sueño al final le tocó ser militar y le tocó ser presidente creo que fue una una gran persona un gran corazón él quería lo mejor para su país para su prójimo y y creo que en cierta parte logró sembrar en el corazón de los guatemaltecos esa semilla de que si es posible desarrollar los pueblos siempre y cuanto cueste cuenten con valores morales y éticos y quieran participar porque muchos se han desanimado y porque sabemos que han matado muchos de nuestros líderes han matado muchos de nuestros verdad como el gran alcalde Meme Colón en Guatemala y Fuentes Mor grandes políticos guatemaltecos tanto verdad entonces creo que eso es lo que ha sucedido en nuestros países pero los jóvenes tienen que participar los jóvenes tienen que informarse y eso es lo que trataba de hacer Jacobo Arbenz en su país y para mí es una gran figura política que de verdad quería un proyecto quería desarrollar un proyecto inclusivo en su país donde contara con todos los sectores pero pues lamentablemente no ocurrió así Guatemala siento que sería otra si no si no si hubiera seguido otro camino y le hubieran permitido a Arbenz terminar sus sus seis años de gobierno y bueno esa es la historia para nosotros es un placer poder compartirla con ustedes y estamos para servirles en cualquier otra ocasión que quieran contar con nosotros que Dios los bendiga pues muchas gracias al contrario agradecerle como ven nos quedamos a mitad del tema pero afortunadamente vamos a ya ya nos 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 ofrecieron se los pedí y aceptaron un segundo programa y yo como mera conclusión como como glosa para para nuestra audiencia que bueno en México tampoco se conoce demasiado pese a que estamos en la misma región estamos muy cerca en términos de frontera se conoce poco el proceso en general la historia de Guatemala en general la historia de Hispanoamérica y en España creo que es interesante también a donde llegará nuestro programa porque nos acerca como pueblos como naciones que tenemos relaciones la lengua por ejemplo pero dentro de estos materiales que en México se han podido encontrar que debe de haber más pero ni siquiera catalogado sino perdido en las noches de los tiempos por ejemplo es esta obra del año 47 que se edita en México que escribe un profesor Pedro Álvarez Elizondo que se llama El presidente Arevalo y el retorno de Bolívar precisamente en esta perspectiva del año 47 publicado en México y esto demuestra también el interés que los nacionalistas mexicanos los periodistas nacionalistas no los de ahora los nacionalistas mexicanos tenían en el proceso que estaban viendo al lado en la República Hermana de Guatemala también el Fondo de Cultura editó esta antología muy interesante contiene también entrevistas de Arevalo de Juan José Arevalo Bermejo un político de América publicó el Fondo de Cultura entonces son los materiales que se han podido encontrar y es difícil encontrar materiales de don Jacobo Arbenz por eso la importancia de este programa que para nosotros lo veíamos muy importante y pues nada simplemente decir para para nuestra audiencia que es en esta etapa en donde hay una ley de industria del fomento a la producción del fomento industrial donde hay una política económica social del Ministerio del Trabajo la ley del seguro social una reforma monetaria y bancaria es decir toda una gama de políticas económicas destinadas al desarrollo precisamente de esta detonación de las fuerzas productivas y simplemente para cerrar esto me parece un dato fundamental hay y recomendamos también para nuestro auditorio como cuestión bibliográfica un libro breve pero parece bueno que encontramos que se llama Guatemala 60 años de historia económica lo pueden encontrar en PDF que escribe Guerra Borges por cierto tampoco menciona lo de los tratados de libre comercio que doña Clave nos comentaba es decir está mucho por estudiar en términos históricos no lo comenta pues es que es una obra buena y bueno en términos estadísticos nos dice que la United Fruit Company tenía 50% de la propiedad territorial de Guatemala y cultivaba como superficie solo el 3% o sea menudo capitalismo también desarrollaban las compañías norteamericanas es la intención de mantenernos en el total subdesarrollo es decir yo quería simplemente comentar esto y les agradezco muchísimo a doña Clave y a don Jacobo esta entrevista pues nada nos vemos en nuestra próxima emisión de Teatro Crítico para hablar gozar un poco más sobre la obra política de Arbenz y la etapa de su derrocamiento de su exilio y la repatriación de sus restos que fue se convirtió en toda una en todo un acontecimiento político en esos momentos y recomendamos también una serie de documentales una trilogía que hizo la Universidad de San Carlos Lausac sobre la vida de Jacobo Arbenz son tres capítulos en el capítulo 2 habla de su etapa de gobierno y bueno lo recomendamos mucho a nuestra audiencia y bueno son temas que podemos glosar en nuestro siguiente programa yo me callo don Jacobo doña Claudia les agradezco mucho y decirles simplemente que en el recuerdo en las proyecciones y programaciones políticas de todos los nacionalistas y patriotas de Hispanoamérica estará presente yo creo que indeleblemente la figura y la ideología del coronel Jacobo Arbenz Guzmán que es indeleble su obra para los patriotas hispanoamericanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias viva Guatemala y viva Hispanoamérica unida hasta luego hasta luego muchas gracias bendiciones se cayeron Iván sí yo creo que sabes que no han de haber tenido en el celular bajado el zoom entonces ahí va a ser un problema como es una grabación si fuera en directo sería otro tema sería una tragedia pero como se graba pues nada esto de hecho como ponemos al final tomas falsas bueno mira podemos poner una hora de tomas falsas ponemos un cacho en las tomas falsas donde se deje ver que es que hubo problemas técnicos y ya está eso a la gente le agrada ¿eh? sí sí como le gusta a la gente el morbo detrás de cámaras ¿sabes?